A la inseguridad, organismos de derechos humanos, eso sí, levantan las alarmas. Reos agrupados en el piso, rapados en ropa interior, algunos con tatuajes y las manos en la nuca. Si le pregunto de dónde son, no, esto no es El Salvador, es Honduras y las consecuencias de las medidas de quien hoy es comparada con el presidente Nayib Bukele. He ordenado la intervención de los centros penitenciarios. El desarme debe de ser real, así como el control de las instalaciones. Estos videos, por ejemplo, son compartidos por el propio gobierno hondureño que, si lo comparamos con El Salvador, se encuentra al otro lado del espectro político. Pero, pese a eso, la mandataria de izquierda Xiomara Castro lleva varios meses adaptando las estrategias del modelo Bukele, una práctica que es mirada con preocupación desde organismos de derechos humanos y que amenaza con ramificarse por toda la región. Suelen ser respuestas superficiales a estos problemas porque no se atienden las causas raíces. El presidente Bukele presenta un falso dilema entre la seguridad y los derechos humanos. Actualmente en Honduras se cometen ocho homicidios cada 24 horas, es decir, solo en lo que va de este año se registran más de 1.400 asesinatos. Situado al lado de El Salvador, Honduras, es hoy el país más violento en Centroamérica. Su tasa de homicidios llega al 35,8% cada 100.000 habitantes, mientras que El Salvador, de pasar a tener números similares, bajó a un 7,8%. De ahí la popularidad de la llamada mano dura. A mi criterio más bien debería de pedir ayuda, como por ejemplo a las autoridades de El Salvador, porque se ha visto claramente el ejemplo que ha dado Nayib Bukele. Me gustaría que fuera igual a El Salvador más bien, porque allá los tienen un poco restringidos esa gente, porque esa persona no ha más para el daño a cualquiera. Pero la gran pregunta es, ¿es esa la solución definitiva? ¿Y qué pasa con los derechos tan básicos como, por ejemplo, la de un debido proceso o la libertad de circulación? Hoy, más de la mitad de los hondureños vive bajo un estado de excepción. La criminalidad es estructural en nuestros países y se requieren tomar medidas fuertes ante el crimen, pero también se tienen que tomar medidas fuertes ante la desigualdad social y ante la, se puede decir, pobreza. Y a mí me parece que este gobierno, lastimosamente el tiempo está pasando, no ha tomado medidas fuertes de prevención del crimen. Cárcel de Támara 20 de junio, 46 mujeres mueren calcinadas y tiroteadas. Los familiares de las reclusas reclaman la falta de Estado. Las autoridades lo atribuyen a una disputa entre pandillas. Y es este hecho el que catapulta la última de las estrategias al estilo Bukele en Honduras. Desde ahora serán los militares los que controlen las cárceles. Va a ser una respuesta contundente, vamos a recuperar el control del sistema penitenciario en nuestro país No tienen reinsección, no tienen rehabilitación, ¿cómo es posible que entran armas adentro? Al igual que en muchos países de la región, el hacinamiento en las cárceles de Honduras es uno de los principales desafíos para esta mujer que llegó al poder hace un año y medio Xiomara Castro es también la esposa del expresidente Manuel Zelaya derrocado por un golpe de Estado en el año 2009 Tanto él como otros miembros de su familia incidirían en las decisiones que está tomando la mandataria No solamente es ella y su esposo, está su hijo, están sus sobrinos, sus hijas es congresista Es decir, aquí es una dinastía familiar que está gobernando y eso además de las críticas de nepotismo también muestra que les está afectando a todos y por eso están tratando de mejorar esa imagen de tener control del tema de seguridad en el país Nos preocupa que estas políticas de emulación a lo que hemos visto en El Salvador o inclusive lo que se ha visto en Honduras en el pasado solo respondan a la necesidad de obtener un beneficio político de popularidad y no así de resolver de manera integral los conflictos que están viviendo las comunidades Si entonces la mano dura no es la ruta deseada, ¿cuál debería ser el foco en un país donde el 70% de la población es pobre? El gran problema Natalia es el desempleo y mientras eso no se resuelva y no se maneja de manera sostenible vamos a tener estos problemas en estas comunidades ¿Será que América Latina se está buquelizando? Con ese presidente rozando el 90% de popularidad parece una fórmula atractiva La pregunta es